La región centroamericana está siendo amenazada con el impacto de tormentas tropicales y huracanes en este año 2022. Los expertos aseguran que ha incrementado la probabilidad de ocurrencia. El mayor impacto de tormentas tropicales lo tiene Honduras en la región de los cinco países centroamericanos y República Dominicana que forma parte del CEPREDNAC. Entonces tenemos que después de Honduras sigue Belice, luego después de Belice Guatemala, Nicaragua y posteriormente Costa Rica. Lo importante de estos datos es que casi que se dobla la probabilidad de tener un huracán impactando las costas de Centroamérica este año, mientras que las tormentas tropicales estamos hablando en promedio de más de un 23% en casi todos los países de probabilidad de tener impacto de este año comparado con el promedio histórico. Estos son los datos de promedio histórico. Por ejemplo, en Belice este año se pronostica que podría tener un 65% de probabilidad de tener impacto de una tormenta tropical. El promedio es 42%. En que sea un huracán que va a impactar Belice este año es de un 34% la probabilidad, mientras que el promedio histórico de probabilidad de tener impacto de un huracán es de 19%. Y es que se prevé que el Atlántico sea el escenario de fuertes fenómenos naturales que pondría en riesgo a las comunidades. Como hemos hablado, se espera una temporada activa en el Atlántico. Aquí tenemos la lista de nombres para este año y ya comenzamos con Alex. Así que el próximo ciclón que se desarrolle va a ser Bonnie. Esta es la lista desde el 2016. Por lo tanto, el huracán Matthew fue retirado. Ahora, este año, el nombre es Martín. Y entonces el huracán Otto, que afectó severamente a Nicaragua y a Costa Rica, uno de los impactos más severos en la historia de Costa Rica. Ahora el nombre va a ser Owen. En general, en el Atlántico, como podemos ver, se espera que la temporada sea por encima de lo normal, con 14 a 21 sistemas tropicales o tormentas tropicales, con nombre, huracanes de 6 a 10 y huracanes intensos de 3 a 6. Marcos Medina, Noticias 12.